Gracias. 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 Спасибо. Спасибо. Gracias. Gracias. Ахата. Gracias. 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 Вы видите, очень много зла в мире. Мы не будем перечислять всего зла, которое есть, но, как говорит барон Берлина, с первой минуты, как мы прилетели сюда, на эту землю в Армении, мы встречаем только добро. Совершенно замечательные люди. Давайте им плавно делаем это. Wir очень здорово с удача от тела на уже с won. safely всё. этим las commencerам нечего. Рда. feta. hoy выENDO One Moe, the magnanimства bossfil of the macholl茨 это meets erste HabTheburg Geis-N Hag geometry. que nos llevamos a un viaje en el barrio que nos quedó en el barrio La unión, que es posible que se veamos de nosotros, el ava aramati, que el Pueblo de Nuestro se presentó en el capítulo de la sintonía, quien se veía en la música en el artículo 6. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Graciasn ab liksom! Clark Kreatémon. Gracias por ver el video. Quiero recordar que el Pinaquón nos llevó aquí. Hemos encontrado con él en París. Hemos llegado con gran suerte en el final. Él nos llamó a Israel y dijo que no queréis venir a Armenia. Pero ¿cómo podemos? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 После вечера мы благодарим Вас аплодисменты. Спасибо большое. Просто мы говорим подеш нам замка à вас. Спасибо, уважаемые просветители и до встречи. Gracias a todos. Shalom.